¡Gol! Lucía La entrega peligrosamente en el rumbo a Mariona y después de traigo la tensión Ahí va Mariona, la dejó para Alexia ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Los 7 minutos Parece ir para notar Alexia Pase de Mariona Error en el fondo del tacón Gana el equipo de Cortés Gana el Barça Ante el tacón La precisión de Alexia para marcar Barça 1 El tacón 0 Sí, Aitana para el gol ¡Aitana, Aitana, Aitana! ¡Gol! ¡El Barcelona! Aitana es libre por el medio Tengo que decir que ya a esta hora es suicida el tacón con la marca De dos libre, mano a mano Aitana Rompió desde el medio hacia adelante Define ante Joana Y está ganando el Barça 2 a 0 Ahí está, Aitana ha marcado 28 minutos ¡Gracias en Hansen! ¡Otra vez! ¡Gracias en Hansen! ¡Ester que no la quiere tocar! ¡Gol en propia puerta! ¡Gol en propia puerta! ¡Lo sufre el tacón! ¡Lucía Suárez! ¡Se lamenta! ¡En 35 minutos! ¡Ester que no la quiere tocar decía! ¡Porque está amonestada! Y el centro que iba al corazón Del área menor Se desvía Lucía Suárez Y es el gol en propia puerta Que le permite al Barcelona Ponerse 3 a 0 Ante el club deportivo tacón ¡Larga balón! ¡Atención! ¡Gracias en Hansen! Se mete en el área Y va Ojo Ale Que quiere el suyo Todavía no convirtió en la nigeriana Sigue Grahan Grahan hasta el fondo ¡El centro! ¡Gracias en Hansen! ¡Gracias en Hansen! ¡Gracias en Hansen! ¡Gol! ¡Del Barcelona! El cuarto Sigue el cuarto El mercado de Mariana Tras una gran jugada De Grahan Hansen La noruega Que ha llegado del Wolfsburgo Es clave en el partido La está volviendo loca Ester Nuevo desborde Grahan Hansen Centro atrás Como indica el manual No pudo Joala Que estaba hambrienta Buscando su gol Pero aparece Mariana Para anotar El 4-0 Clara Ventaja Goleada del Barça Aslani Jacobson En la derecha está Sofía Jacobson El centro es bueno ¡Oh! ¡Del tacón! ¡Gol! ¡Del tacón! Anota la paraguaya Jessica Martínez Centro muy bueno De Sofía Jacobson Y la repetización Para anticipar De cabeza De la paraguaya Martínez En 8 minutos Del segundo tiempo El descuento Del equipo visitante Ahora el Barcelona Gana 4-1 Al tercer tacón Ha marcado Jessica Martínez Buen gol de la juvenil De 20 años Así la paraguaya Genny 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 hermoso Pasa Mariona Lindo pase Metió Genny Para Mariona Por la izquierda Mariona Por otro El Barça Por el sexto Va Mariona Logrito Vino el centro ¡Gol! De Graham Hansen ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona Anota la Noruega Merecido para ella Una de las figuras Del partido El sexto Sí, el sexto En 26 minutos Del complemento Tras una muy buena jugada Este pase de Genny Es delicioso Para la subida De Mariona Que para nada egoísta Fue hasta el fondo Y dijo Tomá Empujala Falcón De primera Mariona Y va Falcón Y quiere su gol Genny Ahí está Genny ¡Gol! 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 Del Barcelona Genny hermoso Faltaba tu gol Genny En tu vuelta Genny Fer hermoso Anota Primero se lo tapó Joana Gómez Y sí Faltaba un gol más El séptimo Lo marca Genny hermoso Grandes bordes de Falcón Imparable Genny Enorme jugadora Que tiene España Tras haber sido campeón En Atlético de Madrid Volvió al equipo culé Y aquí anota Su primer gol De los tantos Que va a marcar En esta primera Iberdrola En esta temporada Genny Barcelona 7 El tacón 1 Quedan 15 Y ¿Qué pensamos? ¿Que pueda haber una más? Y sí Yo creo que sí Y aquí va Itana Y espera Genny Por adentro Y va Itana Por otro Por el octavo Itana aceleró ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! Genny hermoso Otro gol más De Genny En su vuelta El octavo del Barcelona En 30 del segundo tiempo El Barça ¡Ocho! El tacón 1 Barcelona con 3 puntos Bien arriba Y quiere el noveno Genny lo espera Genny quiere la pelota Y quiere marcar Acá está Genny hermoso ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! En un partido histórico En un partido histórico En el debut del tacón Con el apoyo del Real Madrid Para jugar la primera Iberdrola El Barcelona Le pegó un gran golpe Al conjunto madrileño Y lo derrotó Por 9 a 1 Por 9 a 1 Las chicas del Barça No se apegadaron del tacón Y tuvieron una actuación Fenomenal Estupenda Que vale destacar 9 para el Barcelona 1 para el tacón Me quedo Insisto Con la gran actuación De Graham Hansen Y por supuesto Para resaltar Lo de Genny Qué delantera sensacional Que Jennifer Hermoso Marcando 3 goles En menos de 45 minutos Final entonces También para esta transmisión Quien les habla Matías Palacios Ha tenido el placer De acompañarlos Con este fútbol femenino Habrá más Primera Iberdrola Por supuesto Arrancamos Con este triunfo histórico Del Barça 9 El tacón 1 Gracias por estar ahí Chau